Y ahora sí, vamos a empezar con el tema. Es poco común, cuando menos en el mundo del dolor, que uno como especialista tenga la oportunidad de de verdad empezar a utilizar un fármaco que haga algo completamente nuevo, completamente distinto. Sin embargo, cuando aparece un fármaco nuevo en el mercado que hace algo que antes no teníamos, súbitamente surge una nueva responsabilidad y es aprender a utilizarlo. Porque lo que siempre habíamos utilizado, nuestros maestros nos enseñaron a utilizarlo. Pero cuando aparece un fármaco nuevo y ya somos los maestros, pues entonces tenemos que investigar y tenemos que averiguar cómo es que se utiliza de forma correcta. Y ese es el caso con este nuevo fármaco que ya tenemos disponible en nuestro país, que es el fentanilo bucal transmucoso. Y el primer mensaje que querría yo compartirles es que tiene una indicación bien clara. Porque cuando llega un fármaco nuevo y no hacemos nuestra tarea y no investigamos, podemos empezar a utilizarlo para mil quinientas cosas y muchas de esas indicaciones son indicaciones inadecuadas. Entonces, el primer mensaje es que este fármaco en particular no es para tratar cualquier forma de dolor. Es exclusivamente para tratar esto a lo que le decimos dolor irruptivo oncológico. Entonces, no para cualquier forma de dolor y no para otras formas de dolor que no sean oncológicas. Es exclusivamente para dolor irruptivo oncológico. Y entonces estamos ya por completo en el tema del dolor por cáncer, dolor oncológico. Para nadie es una sorpresa que el cáncer duele. A todas las personas, sean médicos o no, les da miedo el cáncer. Y una de las principales razones por las que el cáncer da miedo es porque se sabe que duele y duele mucho. Esta es una casuística y pueden ver que para todos los tipos de cáncer, pues arriba del 70%, es decir, 7 de cada 10 personas van a tener alguna forma de dolor si tienen cáncer. Pero hay algunos en los que el dolor es bastante más frecuente. Por ejemplo, en el cáncer de páncreas, pues prácticamente todos, es más bien la excepción que no haya alguna forma de dolor, casi siempre dolor severo. Pero incluso los cánceres que duelen menos, como los hematológicos, los de mama, de próstata, estos cánceres que son hasta casi enfermedades crónicas a veces en la actualidad. De todas formas, la incidencia de dolor está arriba del 50%. Significa que si una persona tiene cáncer, la apuesta es que lo más probable tenga alguna forma de dolor. Pero no todos los dolores oncológicos son iguales. Ustedes ya saben que hay muchas formas distintas de clasificar el dolor oncológico. A veces las clasificaciones en medicina son más bien como para perder el tiempo o llenar páginas en el libro que queremos publicar. A veces las clasificaciones no son tan útiles. Pero una forma de clasificar el dolor oncológico que sin duda alguna debe de tener repercusión clínica, es esta que les muestro en esta diapositiva. Y es dividir una cosa a la que le vamos a decir dolor basal o dolor persistente de la otra, que quedamos que es la indicación del fentanilo transmucoso, que es el dolor irruptivo por cáncer o dolor irruptivo oncológico. En inglés esto se conoce como breakthrough pain. Es muy importante que entiendan ese concepto en inglés porque va a ser muy frecuente que lo estén escuchando, cada vez más frecuentemente. ¿Qué diferencia hay entre estas dos formas de dolor? Bueno, el dolor basal, el dolor persistente, es aquel que está a lo largo de todo el día. Muchas veces no está todo el día, al menos tendrá que estar 12 horas al día, esto como definición operativa. Pero la mayor parte del tiempo sí está allí a lo largo de todo el día. Y a lo mejor no las 24 horas, pero sí 23, 22, un 70, un 80% del día. Pero con que esté el 50% del día, eso ya se considera dolor basal. Por mucho, esta es la forma de dolor oncológico más frecuente, pero está la otra. ¿Cuál es la otra? ¿Cuál es la definición operativa de dolor irruptivo? Bueno, pues es el dolor que aparece espontáneamente o en relación con algún desencadenante, pero por encima de un dolor persistente basal que ya estaba controlado. Vean cómo la definición operativa de dolor irruptivo tiene que ver con que el dolor persistente esté controlado. Es imposible pensar en dolor irruptivo si no el paciente ya está tratado con opioides para el manejo del dolor basal y persistente. Lo que estamos diciendo es que el dolor irruptivo es un dolor particularmente problemático. Es un dolor que aparece a pesar de que el paciente ya está recibiendo un tratamiento adecuado para el dolor. Es ese dolor que rompe a través, por eso en inglés es breakthrough, ¿no? Es un dolor que rompe el tratamiento que se está dando para el dolor persistente. Un dolor que aparece pese a que ya había un control previo. Esto es bien importante porque entonces dolor irruptivo por cáncer no es cualquier dolor episodico. Es el dolor que aparece sobre un dolor persistente controlado. Si ponemos esto de forma visual, pues entonces este sería el dolor persistente o el dolor basal, ese que está a lo largo de todo el día. Y estos serían los episodios de dolor irruptivo. Vean cómo, cuando menos en esta imagen muy visual, parece que están rompiendo este como techo, ¿no? Son episodios de dolor que suben rápidamente, pero también bajan rápidamente. Haciendo un poquito de casuística, en promedio, estos dolores irruptivos que aparecen de repente en el paciente oncológico, en menos de tres minutos ya llegaron a su máximo de intensidad. Imagínanselo, es muy importante para empatizar poder imaginar. Estás con el dolor de siempre, bien controlado, y de repente, de la nada, empieza a aparecer un dolor. Puede ser de la nada o desencadenado con algo, pero aparece un dolor que empieza a subir rápidamente su intensidad y puede llegar a nueve de diez, diez de diez, en menos de tres minutos. Pero la otra cosa importante es que, igual en esta casuística, generalmente, en promedio, tiene simplemente media hora de duración. Entonces, estamos hablando de episodios de dolor que suben rápidamente, en menos de diez minutos, y bajan otra vez rápidamente. Y en promedio, en las personas con dolor oncológico, conste que sí tienen su dolor basal controlado. No estamos hablando de pacientes sin tratamiento o con tratamientos inadecuados. Estamos hablando de pacientes que tienen su dolor bien controlado, manejado, con opioides, como debe de ser, y a pesar de eso, en promedio, tienen cuatro a seis episodios de dolor incidental irruptivo. Es muy importante aclarar que en este concepto de Breakthrough Cancer Pain están incluidas todas las formas de dolor episodico. Es decir, puede ser dolor que venga de la nada, eso a veces en español se le dice dolor irruptivo, o puede ser que estén desencadenados por cosas como el movimiento, como caminar, y eso también entra dentro de la definición operativa del Breakthrough Cancer Pain, que generalmente lo estamos asumiendo como dolor irruptivo, pero le podríamos decir dolor episodico por cáncer. Es importante que tengan siempre en mente, a lo largo de esta ponencia, que esta es la definición operativa. Cualquier dolor, no importa qué lo esté ocasionando, o aunque no se sepa cuál es la causa que rompa sobre este dolor basal controlado con opioides, eso es dolor irruptivo por cáncer y ocurre en promedio de cuatro a seis veces. Ahora quiero que ustedes se imaginen. ¿Serán irrelevantes? ¿Cómo será estar viviendo con la posibilidad de que cuatro a seis veces por día vas a tener un dolor 10 de 10, que llega de la nada, sube al máximo en menos de tres minutos y se te quita en media hora? La pregunta aquí es, ¿habrá que ignorarlo o habrá que hacer algo? Y el problema es que hasta hace pocos meses aquí en México no teníamos muchas cosas que hacer para controlarlo o evitarlo. Siguiendo un poquito con prevalencia, vean qué tan frecuente es el dolor irruptivo en los pacientes oncológicos. El 59% lo tienen. En personas que ya tienen enfermedad terminal avanzada, casi la mayoría, ocho de cada diez. Otras estadísticas lo ponen un poquito menos, pero obviamente parecería que sin duda alguna no es un problema que podamos o que debamos ignorar. Haciendo un poquito más de casuística, los pacientes a lo largo del día, vean, 40% tienen al menos un episodio, pero más, 35%, dos veces al día, algunos tres veces al día, pero muchos cuatro veces o incluso seis veces por día. Y este es el tema más importante que tendríamos que aclarar. De todas estas personas que sí están teniendo al menos un episodio de dolor irruptivo al día, ¿qué se le está dando de tratamiento? ¿Se le está dando algún fármaco que de verdad sirva? Ahorita aclaro a qué me refiero con de verdad sirva para manejar el dolor irruptivo. Pues vean, el 56% de esta serie ni siquiera está recibiendo alguna forma de tratamiento. Si hicieran esa casuística aquí en México, probablemente, arriba del 90% no está recibiendo ningún fármaco específico para tratar el dolor irruptivo. Y ahorita les explico por qué o a qué me refiero. Una de las razones es que ni siquiera lo evaluamos. Normalmente cuando evaluamos a un paciente con dolor oncológico le preguntamos, oiga, ¿y qué tanto le duele? No, pues me duele nueve. Uno anota en la historia clínica, tiene dolor nueve de diez. Y ya, esa es toda la información que obtenemos, ¿no? ¿Y dónde estamos evaluando allí si hay dolor irruptivo o no hay dolor irruptivo? Esa pregunta, deme un número, obviamente no es suficiente. También podríamos preguntarle, oiga, y en la última semana, en promedio, ¿cuánto tuvo? ¿Y cuál fue su dolor máximo? ¿Y cuánto fue su dolor mínimo? Y con eso tenemos más información. Como en esta herramienta famosa que es el Brief Pain Inventory, que tiene más o menos esas preguntas. Pero aún haciendo esas preguntas, no sabemos si está teniendo dolor irruptivo, ¿no? A poco con esas preguntas podríamos responder, ¿cuántos episodios de dolor irruptivo tuvo? ¿Cuánto tiempo se tarda el dolor en llegar a su máximo de intensidad? Si no toma tratamiento, ¿cuánto tiempo le dura el dolor irruptivo? Y si sí toma tratamiento, ¿disminuye o no disminuye? ¿Le está funcionando el medicamento que está utilizando para el dolor irruptivo? Son un chorro de preguntas que generalmente, incluso en el armamentario del algólogo o del paliativista, no están incluidos. Por eso es importante que conozcamos herramientas como esta. El VAT es una herramienta específicamente pensada para que no se nos olviden las preguntas que le tenemos que hacer al paciente en el que queremos evaluar la presencia de dolor irruptivo. Son muchas, pero las más importantes obviamente es, ¿tiene o no tiene dolor irruptivo? ¿Qué lo desencadena? ¿Qué tan fuerte llega a ser? ¿Qué tan rápido llega al máximo? Y lo más importante, ¿cuánto tiempo le dura? Eso es bien importante. ¿Cuánto tiempo dura el dolor? ¿Por qué? Pues porque hay que pensar en cómo le vamos a hacer para ayudarlo. Yo quiero pensar que para esta diapositiva, van ocho diapositivas, para esta ya los convencí que el dolor irruptivo existe y que es necesario tratarlo. Bueno, si ya los convencí de esto, la siguiente pregunta es, ¿cómo lo vamos a tratar? Quedamos que está el dolor basal, que es el que está aquí, hacia abajo, y los episodios, esta línea azul, de dolor irruptivo. Y la pregunta es, ¿cómo le hacemos para controlarlo? Una es no hacer nada, ¿no? Simplemente darle el opioide para controlar el dolor basal y que los episodios se los aguante, al fin que solamente duran 30 minutos y ya, ¿no? ¿Quién no puede aguantar dolor de 30 minutos? Pues que se aguante tantito. Pues sin duda alguna es una opción. Desgraciadamente muchos de nuestros pacientes se van por este camino. ¿Pero qué otra opción tenemos? Pues una, la primera que se nos puede ocurrir, es subirle la dosis del opioide que le estamos dando con horario. Si aquí está tomando 30 miligramos de amorfina cada seis horas, pues le subimos a 60 miligramos de amorfina cada seis horas. Entonces subimos el nivel de opioide y cubrimos hasta aquí arriba, ¿no? Para que estén cubiertos todos los episodios. ¿Cuál es el problema de eso? Pues el problema son los periodos intercrisis. ¿Qué pasa si tienes este nivel de analgesia opioide en el periodo en el que no lo necesitas? Pues van a aparecer efectos adversos. Somnolencia, náusea, vómito. Vas a tener un paciente dormido todo el día, sin dolor irruptivo, pero sin poder interactuar con sus familiares, sin poder trabajar, sin poder hacer lo que les gusta. O sea, el objetivo del tratamiento de cualquier dolor no es que el paciente esté dormido en su casa, no es bajar el dolor porque sí. El objetivo es mejorar la funcionalidad, mejorar la calidad de vida. Esta forma de tratamiento, además de que muchas veces ni siquiera se puede implementar porque nadie va a tolerar los efectos adversos de los periodos intercrisis, pero además pues es equivocada porque no va a lograr los objetivos que estamos buscando. Entonces, ¿qué otra alternativa tenemos? Podemos dejar el tratamiento con opioide con horario basal para controlar solamente el dolor persistente, el dolor de base, y responder a los picos de dolor con fármacos que se utilizan en forma de rescate, los famosos rescates que utilizamos siempre. Aquí le estoy dando morfina, 30 miligramos cada 6 horas con horario, y cada vez que le duela, pues que se toma 15 miligramos de morfina para responder al dolor. Obviamente con un opioide de acción corta. Sin embargo, eso tiene un problema grave. El problema grave es la farmacocinética de todos esos opioides que hemos estado utilizando hasta ahorita. Por ejemplo, en el ejemplo que les decía, podíamos dar un rescate de morfina de 15 miligramos, pero si le damos a alguien un rescate de morfina oral, se va a tardar de 30 a 40 minutos en empezar a hacer efecto. Y le va a durar durante 4 horas. ¿Qué significa esto? Que si tengo un paciente que el dolor le empieza y llega al máximo en 3 minutos, pues se va a tener que aguantar ese dolor por 40 minutos, porque el opioide no va a actuar de inmediato. Pero no solo eso, el dolor en promedio se quita en media hora. Significa que cuando la morfina empieza a hacer efecto, el dolor ya se la había quitado. Pero se va a tener que aguantar los efectos adversos del rescate por 4 horas más. Es como una mala broma, ¿no? Es como darle un antidepresivo a alguien que está a dos semanas de morirse en cuidados paliativos. Una persona que tiene una expectativa de vida de una semana, dos semanas, y le vas a tratar su depresión con un fármaco que actúa dentro de 4 semanas. Es una mala broma. ¿Para qué le doy esto? Nada más para que tenga efectos adversos. Dirán, ah, bueno, eso pasa con morfina. Seguro con otros opioides como oxicodonas mejor. Pero no, ¿verdad? Hidromorfona tampoco. Buprenorfina sublingual seguro sí. ¿Cuánto tiempo se tarda buprenorfina sublingual en llegar al máximo del efecto? 90 minutos. E igual va a durar, si bien te va 4 horas, puede durar 6 horas, 8 horas. Y entonces, en realidad, si controlamos el dolor basal con opioides de acción larga y respondemos con opioides de acción corta como morfina, hidromorfona, buprenorfina, tramadol, lo que estamos haciendo no es controlar el episodio de dolor irruptivo. Lo que estamos haciendo es dar algo que va a hacer efecto hasta después y te va a dar efectos adversos y necesarios antes del siguiente periodo de dolor irruptivo. La única forma en la que esto podría hacer que funcione es que lo administráramos media hora o una hora antes de que doliera. A lo mejor si es un dolor que se puede predecir, siempre me duele antes de ir a caminar, pues sí se puede. Una persona que siempre que va a caminar al baño, por ejemplo, le duele, pues le puedo dar su rescate de morfina 60 minutos antes de que vaya al baño. Pero si no se espera o si le gana, pues ya no va a poder controlarse el dolor. Y el problema también es que de todas formas el dolor irruptivo va a durar media hora. De todas formas se tienen que aguantar los efectos adversos de las tres horas después del dolor irruptivo. En la diapositiva anterior ya vieron que parece que si hay un fármaco, que puede tener la cinética que buscamos. Resumiendo, controlar el dolor irruptivo con los opioides de siempre, pues aunque tiene ventajas, sobre todo la ventaja de que el paciente ya lo tiene ahí a la mano, ya le receté 30 miligramos cada seis horas de morfina, pues puedo utilizar esas mismas tabletas para el rescate. Y yo llevo años utilizando estos opioides, ya sé cómo funcionan, siempre he dado rescates, ya sé que son efectivos. La OMS desde los años 80 nos dijo usar rescate de lo mismo y a los pacientes les ha ido más o menos bien. Pero las desventajas son tales que no las podemos ignorar. Las dos principales, se tarda mucho en empezar a actuar, entonces en realidad no está siendo efectivo, pero además dura demasiado tiempo y esto va a dar efectos adversos. Parece que lo que necesitamos más bien es un fármaco que empiece a actuar rápido, que en menos de 10 minutos ya haya llegado a su máximo del efecto y que además no dure tanto tiempo, sino que dure esos 30, 60 minutos, que es lo que dura el episodio del dolor irruptivo. Y en la actualidad, los únicos opioides que conocemos que tienen esa cinética son los que se parecen a fentanilo, fentanilo y todos sus congéneres como fentanilo, alfentanilo, surfentanilo, remifentanilo, etc. Ahora la pregunta es, ¿y sí? ¿Sí se pueden utilizar para eso? Si revisamos lineamientos de práctica viejitos, como este de la OMS, que es donde venía la escalera analgésica, lo pueden leer de pie a pie y nunca van a mencionar la idea de dolor irruptivo y que empieza tan pronto y que dura poco y cómo rescatar con eso. Lo que la OMS nos decía es rescata con el mismo y que sea el 50 al 100% de la dosis que estabas dando con horario. Pero pues obviamente en esa época no teníamos otras alternativas. Después de eso han salido ya lineamientos de práctica más modernos, por ejemplo estos que son canadienses específicamente ya tocando el tegma de Breakthrough Cancer Pain, que es de lo que estamos hablando ahorita, y lo que dicen es que las diferentes formas de administrar fentanilo de forma ambulatoria, es decir, fentanilo transmucoso, funcionan y sirven para tratar el dolor irruptivo. Se repite en otros lineamientos de práctica. Probablemente los que han ocupado el lugar de los lineamientos de la OMS en los últimos años son estos lineamientos, los de dolor oncológico en adultos, publicados por la NSCN. Ustedes pueden accesar a estos gratuitamente en internet y se van actualizando cada año o cada dos años. Y la versión actual ya sin duda alguna recomienda el fentanilo transmucoso como la única forma de tratar de forma eficaz y segura el dolor irruptivo. ¿Por qué fentanilo? Pues por sus características físico-químicas y farmacológicas. La ventaja principal que tiene es que es altamente lipofílico, por lo tanto atraviesa membranas rápidamente. Dos membranas en particular nos importan. Una, la mucosa, para que se pueda absorber a través de la mucosa, obviando el fenómeno del primer paso y no teniendo que esperar hasta que llegue al intestino. Pero además la barrera hematoencefálica, por lo tanto que llegue al sitio del efecto pronto. Ustedes saben que si le ponen, por ejemplo, buprenorfina intravenosa o morfina intravenosa, el efecto tampoco es inmediato. Una dosis de morfina intravenosa se tarda 20, 30 minutos en hacer efecto. ¿Por qué si lo estás poniendo directo en la sangre? Pues porque su sitio efector no es la sangre. Su sitio efector es en el cerebro. Hasta que atraviese la barrera hematoencefálica y hay un equilibrio en la concentración plasmática y el de la biofase, entonces es que tenemos el efecto máximo. Como fentanilo es altamente lipofílico, cualquier anestesiólogo ha evidenciado que su efecto es en menos de 5 minutos. Yo le pongo a alguien fentanilo intravenoso y exactamente en 3.6 minutos yo ya lo puedo estar intubando sin una respuesta autonómica al dolor de la intubación. O podrían estar haciendo el procedimiento quirúrgico así de rápido, porque se tarda muy poquito tiempo en llegar a su efecto máximo, porque alcanza su concentración no plasmática, sino en la biofase rápidamente. Y eso tiene que ver con su lipofilicidad. Tiene otras ventajas y es que se metaboliza por vía hepática reacciones de fase 1, sobre todo CYP3 a 4, pero lo más importante es que absolutamente todos sus metabolitos son inactivos. Ustedes saben que con otros opioides, por ejemplo, morfina, tramadol, oxicodona, muchos de sus metabolitos son farmacológicamente activos y se pueden acumular en insuficiencia renal. Entonces, aunque haya metabolismo hepático, la insuficiencia renal es la que nos da problema. Fentanilo es uno de esos tres opioides que son ideales para el paciente con insuficiencia renal. Buprenorfina, fentanilo y metadona. Es un fármaco que es 70 a 100 veces más potente que morfina. Ustedes ya saben que eso no significa que de analgesia 70 a 100 veces mejor que morfina. La eficacia es exactamente la misma. Cualquier cosa que podamos calmar de dolor con fentanilo lo podemos hacer con morfina. Esto es lo que significa más bien, y el tema va a ser importante, algunas diapositivas más adelante, es que ocupa dosis 70 a 100 veces menores que morfina. Por esta potencia de 70 a 100 veces es que fentanilo viene en una ampolleta, por ejemplo, de 0.5 miligramos, mientras que morfina viene en la ampolleta de 10 miligramos. Esta diferencia de potencia no es diferencia de eficacia, pero es importante tomarlo en cuenta para su dosificación. Estas características permiten hacer algo que no es posible con prácticamente ningún otro opioide, que es administrar el fármaco a través de la mucosa oral para que llegue a la sangre, pero además de la sangre, al cerebro en menos de 10 minutos, y entonces logre calmar el dolor en menos de 10 minutos. Aquí el mensaje más importante es que no es que fentanilo sea mejor analgésico, es que fentanilo permite un inicio de acción ultra rápido, y esa es la única forma de responder de adeveras a este tipo de dolor del que estamos hablando. Las características fisicoquímicas, su molécula pequeña, su alta lipofilicidad, permite que rápidamente haga las dos cosas que buscamos. Atravesar la mucosa oral, también se ha hecho por vía nasal, por eso es transmucosa en general, pero los más comunes es a través de la mucosa oral, y luego atravesar rápidamente la barrera hematoencefálica para llegar a su sitio de acción en el sistema nervioso central. Y entonces, cuando menos la teoría, es damos un opioide de acción larga para controlar el dolor basal, pero luego respondemos a los episodios de dolor irruptivo con un fármaco que suba rápidamente sus concentraciones en el sistema nervioso central, en este caso fentanilo, y que pierda su efecto rápidamente. La otra ventaja de la lipofilicidad de fentanilo es que se distribuye rápidamente a tejidos periféricos, y por eso su efecto también desaparece rápidamente sin tener que esperar a su metabolismo hepático, por eso el efecto de fentanilo en una anestesia desaparece en menos de media hora, y esa es la ventaja. Sube rápido la concentración porque atraviesa la barrera hematoencefálica y la barrera transmucosa, pero rápidamente es distribuido a los compartimentos laterales y el efecto desaparece, y así con cada uno de los episodios, como la concentración baja rápidamente, pues no tenemos que responder a esos efectos adversos de los periodos intercrisis. Ahora, la pregunta es, ¿cómo es que administramos fentanilo en un paciente que está en su casa y que no está en el hospital? Bueno, pues tiene que ver con la línea de desarrollo de fentanilo. Se descubre a mediados del siglo pasado, pero ha habido un periodo largo de desarrollo de diferentes formas de administración. La primera que se encontró después de la intravenosa son los dispositivos transdérmicos, pero los parches de fentanilo no administran fentanilo rápidamente. Después de pegar un parche de fentanilo, te tardas 12 horas en empezar a tener algún tipo de analgesia, porque atravesar la piel es mucho, mucho más lento. Entonces, el fentanilo transdérmico no sirve para dolor irruptivo, aunque es fentanilo, sirve solamente para controlar el dolor de base, eso es como un opioide de acción larga. Pero después de eso empezaron a desarrollar diferentes formas de administrar el fentanilo a través de la mucosa oral para que entonces sí actúe rápidamente. En la fecha actual tenemos al menos estas cosas disponibles. Cuando digo tenemos, me refiero a en el mundo, nosotros, nosotros no, pero en el mundo. Tienen comprimidos bucales, sublinguales, son unos comprimidos que se pueden poner o en la boca, en cualquier parte de la boca, sobre todo en el carrillo, o sublingual. Hay comprimidos que son exclusivamente sublinguales, hay unas pastillas que se dejan y se chupan en la boca. Estas, en realidad, más que pastillas, son unas paletas, son las primeras que salieron, se ven como una paleta, pero se deslizan sobre el carrillo. Para que identifiquen esto, en la literatura generalmente se abrevia como OTFC, que es una forma de administración de fentanilo transmucoso. Es la más famosa de todas, porque fue la primera que estuvo disponible, aquí en México en realidad nunca llegó, y recientemente se están llevando a cabo desarrollos y ya se venden en algunos países de administraciones intranasales. Todas son para la misma indicación y todas logran lo que se busca. En realidad, la diferencia tiene que ver con lo que está en este renglón, que es la biodisponibilidad. De todo lo que tú estás administrando de fentanilo a través de estos dispositivos, en realidad, ¿qué porcentaje está llegando a la sangre? Pero aquí hay que tomar en cuenta dos biodisponibilidades distintas, porque parte de lo que administres va a ser deglutido y se va a absorber por vía enteral y va a sobrevivir al fenómeno de primer paso. Entonces, todas estas biodisponibilidades que ven, en realidad tienen dos componentes. El que sí se absorbió transmucoso y el otro componente, que es mucho más tardío y por lo tanto ya no nos sirve de nada porque ya se va a tardar más de media hora, que se absorbe por vía enteral. De los dispositivos posibles, el único que nos importa en México ahorita es este, que es el que tenemos ahora en la actualidad, los demás en realidad no tenemos. Cada uno tiene sus ventajas y desventajas, pero pues no, tiene tanto chiste que hablemos de ellos porque solo tenemos uno. Esos comprimidos bucales de fentanilo se pueden administrar sublingual, pero lo más común es que se coloque entre la encía y el carrillo, de un lado, del otro, arriba o abajo, pero se podría poner sublingual también. Y tenemos disponibles presentaciones de 100 microgramos, 200 microgramos, 400 microgramos, 600 microgramos y 800 microgramos. Aquí hay muchos anestesiólogos. Yo quisiera que me dijeran quién de ustedes le pondría a un paciente un shot de 800 microgramos de fentanilo o 600 microgramos de fentanilo y luego se sale de la sala. Nadie, ¿verdad? Yo creo que con un shot de 800 microgramos puedes intubar a un paciente sin necesidad de propofol y ninguna otra cosa. Es muy importante que tengan en mente esto a la hora de la dosificación. Estos comprimidos bucales de fentanilo funcionan. Aquí están comparando qué pasa con la disminución del dolor en dolor irruptivo y cuando comparamos, obviamente, en el brazo placebo, digo, después de todas las ponencias de la doctora de la Coloca, ya ninguno de ustedes les va a sorprender que el efecto placebo va a calmar el dolor irruptivo, sin duda alguna. Pero fentanilo calma el dolor bastante más que el efecto placebo y funciona. Estos comprimidos bucales, además, tienen otra ventaja, que es que incorporan una tecnología que se llama Oravesen, que en realidad es algo bastante ingenioso. Las tabletas tienen ácido cítrico. Cuando interactúan con la saliva, desarrollan a partir del ácido cítrico y el bicarbonato ácido carbónico. Cuando mezclas estas dos cosas con agua, pues se disocian y entonces el citrato queda libre y se desarrolla ácido carbónico, que es básicamente el gas del refresco. Esto es un ácido, baja el pH. El fentanilo, cuando está en un medio que tiene un pH bajo, se ioniza rápidamente y entonces se disuelve la tableta. Esto tampoco es una tecnología muy antigua, es básicamente lo que hace el Alka-Seltzer. O sea, cuando se mezcla con agua, se desarrolla ácido carbónico, salen las burbujitas y se disuelve todo rápidamente. Lo más interesante es que después el ácido carbónico se disocia en CO2 y agua y el CO2 se disuelve. Esta es la parte ácida y lo único que queda es agua. Entonces el pH vuelve a subir. Cuando el pH vuelve a subir, el fentanilo pasa a su estado no ionizado. Y si ustedes recuerdan, las moléculas no ionizadas, es decir, las no polares, son las que atraviesan las membranas plasmáticas. Entonces aquí se disuelve la tableta padrísimo, pero el fentanilo está ionizado y no se absorbería. Gracias a la segunda fase, que es en la que el CO2 se libera al medio ambiente y entonces el pH vuelve a subir, es que el fentanilo pasa a su estado no ionizado y entonces se puede absorber y entrar rápidamente. La idea entonces de esta tecnología es que la tableta se disuelva rápidamente, pero que además el fentanilo, igual de rápidamente, pasa a su forma absorbible. Y sí se nota la diferencia. Estas son concentraciones plasmáticas de diferentes formas de administración de fentanilo. Esta, la azul, son los comprimidos bucales con la tecnología Oravecent y esta es una dosis más bajita y esta es la otra forma de administración de fentanilo que yo les estaba diciendo. La de OTFC, 200 microgramos, 200 microgramos y vean la diferencia en la cinética. Ya que pasan 5 minutos, la cinética es muy similar, donde se nota la diferencia es en los primeros minutos. Si ustedes comparan el área bajo la curva, se van a dar cuenta que esta área bajo la curva es bastante más amplia. Eso significa que la biodisponibilidad es mayor de esta presentación que la otra, pero además la concentración máxima se alcanza antes y más alta. Significa que calma el dolor más porque tiene mayor biodisponibilidad, pero eso se refleja no en mayor duración de acción, sino que el área bajo la curva se va hacia arriba e implica que el dolor se calma más pronto también. Si nos acercamos un poquito más, esto es 400 microgramos por vía intravenosa. Esa sería la cinética ideal, ¿no? Poner el FENTA de una vez por vía intravenosa, el dolor se calmaría muy, muy rápidamente. Esto es OTFC, la primera forma de administrarlo. Y este de acá es mejor darle el fentanilo y que se lo traje. Se dan cuenta, la cinética a final de cuentas termina siendo la misma, pero hasta después de dos horas. Lo que nos importan son los primeros minutos durante el tiempo que dura el dolor irruptivo y la diferencia sí es bastante marcada. Obviamente esta es la cinética ideal, pero no podemos pedirle al paciente que se inyecte fentanilo intravenoso en su casa. Por eso necesitamos las vías transmucosas y si nos acercamos allí van a ver cómo si hay una diferencia en el efecto máximo y el inicio de acción. Aquí el inicio de acción es hasta acá. Esto ocurre antes y a una concentración plasmática más alta cuando comparamos comprimidos bucalas contra OTFC. Aquí parece que son comparables el efecto máximo, pero aquí con el comprimido bucal la dosis era de 400 microgramos y con esta de 600 microgramos. Es una forma de corregir las diferencias en biodisponibilidad, pero vean cómo el efecto de una dosis más baja del comprimido bucal es similar al de una dosis más alta del OTFC. Resumiendo de una forma un poquito más visual, las diferencias entre las paletitas que había antes y los comprimidos que tenemos aquí en México es sobre todo con su biodisponibilidad. La tabla decía, el 65% de lo que administras con los comprimidos se absorbe y solamente alrededor del 50% con las paletas. Aquí parece que es un poquito más, pero si se dan cuenta, les había dicho que la biodisponibilidad completa tiene dos componentes, lo que se absorbe transmucoso y lo que se absorbe hasta después gastrointestinal. Esto no nos sirve de nada porque se tarda más de media hora. En realidad lo que nos sirve es lo que se absorbe de verdad a través de la mucosa y vean cómo el 50% de los comprimidos se absorbe y solamente una cuarta parte de los OTFC. Esto nos sirve mucho para dosificar. Lo que estoy diciendo aquí es, cada vez que ustedes le den a una persona un comprimido de estos bucales de fentanilo, es como si le estuvieran poniendo una dosis única intravenosa del 50% de lo que ustedes están administrando. Si ustedes le dan un comprimido de 100 microgramos, es el equivalente a haberle puesto un bolo intravenoso de 50 microgramos. Entonces estas tabletas que estaban de 800 microgramos o 600 microgramos, en realidad no es un shot de 600 u 800, pero aún así es un shot de 300 o 400 microgramos e igual se muere alguien que no tenga tolerancia a la energía. Así que es bien importante tener en mente lo que estamos haciendo, sobre todo si tienen experiencia con fentanilo intravenoso. Estas son las dosis. ¿Cómo lo utilizamos? Primer punto importantísimo y esta regla nunca se les debe de olvidar. Dijimos, fentanilo es para tratar dolor irruptivo en cáncer. Significa que sólo se debe de utilizar, obvio, en pacientes con cáncer y sólo para dolor irruptivo, significa que su dolor basal ya está controlado con un opioide. Nunca vayan a darle fentanilo transmucoso a alguien que no está recibiendo un opioide de base para controlar su dolor basal y nunca ocupen fentanilo, bueno, estas formulaciones de fentanilo, para controlar el dolor basal. Obvio, el fentanilo transdérmico, ese sí se puede utilizar porque para eso es, para el dolor basal. Otra regla importante, siempre empiecen con la dosis de 100 microgramos. Por favor, por favor, por favor, no vayan a empezar con estas dosis arriba y enormes porque puede ser obviamente muy peligroso. Sí sirven estas dosis, pero ahorita vamos a ver a quiénes le sirven. Para empezar, siempre empiecen con la dosis de 100 microgramos. Si no funciona, entonces sí puedes subir luego a la de 200. Y si no funciona, subes a la de 400, luego 600 y luego 800. Algunos sí necesitarán esta dosis, pero tú no lo sabes a priori. Acuérdense, el tema aquí es titulación. Siempre titulan desde abajo. Ahora, si ustedes administran una dosis y no sirve, se puede repetir a los 30 minutos una vez y ya. No se vale que el dolor sigue descontrolado, entonces cada media hora toma una dosis adicional hasta que el paciente haga depresión respiratoria. Los límites aquí son bien importantes. Una dosis y si no funciona, se puede repetir hasta 30 minutos después, una segunda dosis y ya. No se repite más de una segunda dosis. Esto lo puedes hacer hasta cada cuatro horas. Si usaste ya un rescate, funcionó, y luego tienes otro dolor disruptivo y han pasado menos de cuatro horas, no puedes volver a utilizar fentanil. ¿De acuerdo? Siempre un intervalo de cierre entre rescate y rescate de cuatro horas. El único que se puede dar antes es este rescate adicional a la media hora una vez y ya. Y la otra regla importante es que máximo se puede hacer cuatro veces por día. Si el paciente está teniendo más de cuatro episodios de dolor irruptivo al día, entonces no es dolor irruptivo. El dolor basal está descontrolado, ajusta el opioide basal. Haciendo casuística, ya que se hace todo este proceso de titulación del que yo les estoy hablando, el 8% queda con 100 microgramos, 12% queda en la dosis de 200, 18% en la de 400, 28% en la de 600 y 34% en la de 800. Ustedes ven esta casuística y dirán, ¡ay, la mayoría queda en la de 800! Mejor voy a empezar siempre en la de 800, pero no. Porque si estos 8% que necesitaba esta dosis le pones ocho veces más, se muere, ¿no? Entonces es bien importante el proceso de titulación, no es cuestión de eficacia, es cuestión de seguridad. Otra cosa importante es que si tú quieres darle a alguien 200 microgramos, se lo puedes dar con la tableta de 200 microgramos, pero también dándole dos tabletas de 100 microgramos. Si a alguien le quieres dar 400, lo podrías hacer con dos de 200, con una de 400, pero también con cuatro de 100. Puedes dar hasta cuatro tabletas al día. El objetivo de pensar estas cosas es que generalmente, pues para empezar el proceso de titulación, le pedimos al paciente que compre una caja de las de 100. Si ya viste en la primera dosis que no funcionó, a la siguiente vas a querer subir a 200, pero no le das la receta de 200 luego, luego. Te esperas a que se acaben las de 100. Y entonces, para subir a 200, pues le pides que use 2. Y si después quieres subir a 400 y todavía tiene tabletas de 100, pues le pides que use 4. ¿De acuerdo? Máximo, 4. Resumiendo el proceso de titulación, empiezas siempre con 100. Si el dolor se calmó, así en la primera dosis, excelente. Esa es su dosis, se queda con 100. Y lo va a ocupar cada vez que tenga un episodio, máximo, cuatro veces por día, y siempre mínimo cuatro horas entre episodio y episodio. Pero si el dolor no se controló, a la media hora das una segunda dosis de 100. Y ya no importa si se controla o no se controla, ya no vas a repetir las dosis para ese episodio. ¿De acuerdo? Pero para el siguiente episodio, subes mejor de 100 a 200 microgramos. Y así en cada paso, hasta que llegues a la dosis que el paciente necesita. Y eso es lo que les decía hace ratito. Se puede dar hasta cuatro tabletas, y la idea es que el paciente nunca tenga en su casa más de una presentación. Que no tenga ahí en el espejo de su casa guardadas tabletas de 100 y 200 y 400, que después su adolescente o su primo llegue y quiera usar para alguna fiesta. Entonces, bien importante tener mucho cuidado con estas tabletas. Porque es muy obvio, ¿no? Si una persona que no tiene cáncer y no tiene dolor irruptivo por cáncer, tiene acceso a fentanilo, obviamente el fentanilo puede ser un fármaco muy peligroso. Es importante que lo prescribamos con mucha precaución y responsabilidad. Y no se les olviden estas tres reglas que son tan importantes que voy a repetir. La primera, hay que esperar al menos cuatro horas antes de un rescate nuevo. Máximo cuatro episodios por día. Nunca más de cuatro episodios al día. Y la dosis máxima es de 800 microgramos por rescate. Si la de 800 no está funcionando, habrá que pensar en alguna otra alternativa terapéutica. Algo intervencionista, modificar el dolor basal, pensar qué está pasando. Pero nunca más de 800 microgramos. Esas reglas son súper importantes. Ahora, les dije que siempre se empieza en la dosis de 100 microgramos. Esa es la regla. Bueno, todas las reglas tienen excepciones, pero que no se les olvide la regla. ¿De acuerdo? Si quieren ser obsesivos y seguir la regla y no pensar en las excepciones, por mí está bien. Pero sí hay excepciones. La primera excepción no aplica para nosotros. Y es que en otros países tienen OTFC. Las paletitas. Si alguien ya tenía paletitas, pues hay tablas para convertir de la dosis que estaba tomando de las paletas a los comprimidos, que generalmente, si se dan cuenta, es más o menos la mitad de la dosis. Pero insisto, esto no nos va a importar a nosotros, al menos de que nos toque un paciente que venga de otro país y que ya está usando OTFC. Repito entonces claramente, si alguien ya está tomando OTFC, no empieces con la dosis de 100, sino que haz la conversión. ¿De acuerdo? Máximo hasta 400 microgramos al día. Y ahora viene esto, que me da un poquito de miedo compartírselos, pero es importante compartirlos. Como me da miedo, siempre les voy a decir, la regla, lo oficial, es siempre empezar con la dosis de 100 microgramos. Ahí vienen los peros. Sí hay evidencia de que si el paciente ya tiene algo de tolerancia opioide, se puede empezar con dosis más altas. Por ejemplo, esto que dice acá. Menos del 10% terminan en realidad con lo de 100 microgramos. Y si hay evidencia de que personas que usan dosis mayores a 100 miligramos al día de morfina oral, en realidad sí se podría empezar con 200 microgramos. Y no solo eso, sino que sí hay evidencia que nos ayuda a hacer algo parecido a equianalgesia con los rescates. Una dosis de 100 microgramos de los comprimidos bucales, ya saben ustedes que da más o menos 50 microgramos de fentanilo intravenoso. Y si hay estudios que lo han comparado y han demostrado que da la misma analgesia que un rescate de 7.5 miligramos de oxicodona oral o 12 miligramos de morfina oral o 4 miligramos de morfina IV. La dosis de 200 microgramos equivale a un shot de 100 microgramos de fentanilo IV, que son 15 miligramos de oxicodona oral, 24 de morfina oral u 8 miligramos de morfina IV. Entonces, imagínense que ustedes ya tienen un paciente que antes de que hubiera fentanilo ya le estaban dando rescates de morfina y está usando rescates de 30 miligramos de morfina y no le pasa nada, bueno, en ese paciente muy probablemente pues podrían empezar directamente en la dosis de 200 microgramos. Conste, no me vayan a echar la culpa si algo malo sucede, porque la regla es empiecen con el de 100 microgramos. Si tienes pacientes que ya están recibiendo rescates de a lo mejor 60 miligramos de morfina oral, pues a lo mejor podrías empezar con el rescate de 400 microgramos. Pero vean los colorcitos que les puse. Esto es lo único seguro, el único semáforo en verde. Este ya es amarillo y esto ya es rojo por completo. Empezar con tabletas de 400, 600 y 800 yo creo que no lo tendría que hacer más que el clínico más experimentado que existe en el uso de opioides y que tenga en mente estas cosas. Yo no recuerdo haber tenido un paciente que recibiera rescates de 100 miligramos de morfina oral, ni siquiera 72 miligramos de morfina oral. Estas son dosis peligrosas para empezar. Normalmente a estas solo se llega a través del proceso de titulación. Las tabletas se tienen que abrir, se sacan del blister. Es muy importante que no las saquemos como siempre empujándolos desde atrás porque si no se rompen y si se rompen ya no funcionan. Se puede colocar subligual o en el carrillo y hay que dejar que se deshaga por completo, pero hay que implicarle al paciente que empiece a actuar antes de que se deshaga por completo porque se tarda más de 15 minutos en deshacerse por completo, pero actuó desde antes. Entonces, que no esperen a que se deshaga para que acuérdese de las expectativas y el efecto placebo. Fantasmas aquí. Muy bien. Ya casi terminamos. Ya acabamos. Gracias.